Acá estamos en Taquimilán 27 de mayo de 2023 ¿Cómo es su nombre, diga? Narambuena Julio Julio Narambuena Julio Narambuena Nacido, criado acá Como se dice en la jerga, parido en este terruño En Taqui, como le dicen acá En Taquimilán Desde siempre Cuando tuvimos noción, digamos De la ciudad o pueblo encantado Cuando yo era chico, nunca lo pude lograr ver Después, bueno, uno siempre fue siendo curioso En estas anécdotas que contaban los mayores Los primeros pobladores Porque en esta zona hubo un asentamiento minero La Simita Donde hubo una concentración de trabajadores con familia Y fue un asentamiento poblacional Que más o menos habían 400 habitantes ¿Qué año más o menos? Años 1938 A fin de la década del 30 Y hasta el mediado de la década del 40 Se estuvo trabajando el carbón Que fue utilizado prácticamente Llevado para la Segunda Guerra Mundial Estamos hablando de una producción De que eran alemanes Que venían, capitales alemanes A trabajar el carbón A la Simita Desde aquellos tiempos Los pobladores empezaron a ver Un reflejo en aquella zona Al pie de aquel cerro Cerro Naunauco Que hoy justamente está tocado por el rayo del sol En este atardecer Y veían esa visión Que a simple vista humana Interpretaban figuras Casas bajas Como la característica casa de adobe Que antes se hacía acá Con techo de barro Con hierro blanca Entonces fueron Imaginándose Distintas figuras ellos Yo en el 2007 Un domingo, un atardecer Había una contienda electoral Lo pude ver por primera vez Desde ahí me despertó el interés De seguir este pueblo que se veía Y así sucesivamente El año siguiente Estuvimos con todos los tiempos En los atardeceres Porque tiene que estar El atardecer muy calmo Muy frío Siempre se refleja Cuando es en invierno Tenemos grado bajo cero No debe haber una brisa nada Ahora hay un poquitito Me decían Hay un poquitito de brisa Que esto hace de que Esa bruma Ese vapor Que se forma en el campo Que hace un recorte De la corteza terrestre Y mantiene figuras Que uno interpreta Entonces se puede visualizar Cuando hay esta brisa No se puede formar eso No se puede visualizar ¿Cierto? Entonces en el 2008 No pudimos registrar Si en el 2009 En junio del 2009 Hicimos la primera Registro Fílmico Fílmico Una cámara doméstica Filmadora Que fue el primer Registro fílmico Y bueno Desde ahí empezamos A hacer una seguidilla De 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 Firmación y Fotografía De fotografía A donde logramos Armar un video Un video Casero En donde Nosotros interpretamos Justamente La historia del lugar Citando a pobladores Antiguos Que habían visto Este Este fenómeno O este reflejo Y llegamos a la conclusión De que Los mayores De aquella época Lo veían Tal cual Como lo visualizamos Nosotros en el 2009 Y no 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 perdió su Su fuerza Digamos Siempre saliendo En la misma época Con mayor fuerza En el invierno ¿Los mayores Hablaban de eso O no? Los mayores Hablaban de eso Un testimonio De un minero De la Simita Donde Me ofreció Cueva Tuve la oportunidad En el 2009 De ir a visitarlo A Zapala Ahora ya ha fallecido El hombre Lo primero Que me preguntó Fue por el pueblo Y todavía salía El pueblo Que ellos Visualizaban Cuando trabajaban En el carbón En la Simita Estamos hablando De la década del 30 Bueno Y Y Él Contaba Sus Sus anécdotas Que cuando se venían Desde aquel punto Desde donde trabajaban Hasta El pueblito acá Que había un negocio A donde se venían A compartir unas copas En las tardecitas Decía Ellos cuando venía Él cuando venía Y sus compañeros decían Apurate, apurate Mirá El pueblo que está saliendo Dice Dice que él Lo vio Y me preguntaba Por eso Fue lo primero Que me preguntó Bueno Tuvimos la suerte De hacer el registro Hay testimonio De Moisés Hernández Dice que él En un punto Se encontró perdido En el lugar Donde sale Este pueblo También está El registro Audiovisual De él Que lo contó Que se encontró Él Andaba en su caballo Venía regresando Hacia su domicilio En su momento Se encontró En un pueblo Que cuando él Viene a tomar Su postura Digamos Que venía para su casa Y iba en otra dirección Pero él comentaba Que Iba por calles Donde veía Gente Veía casitas Entonces Se encontró En un lugar extraño Bueno Cuando vuelve a la normalidad Iba en un sentido contrario Al que él iba Al rumbo de su casa Ese fue el primer testimonio Que se pudo Tener De un antiguo poblador Que quedó el registro Y está Está ese registro Bueno Nosotros hicimos Todo este trabajo Porque Siempre Siempre Se Se ve Hacen Cuatro semanas atrás Una vecina Que vino de Cutralcó Lo pudo visualizar También Por la mañana Me dijo Que lo había visto Sigue Saliendo En el mismo lugar Se sigue viendo Este Esta visión Hay muchos Muchos testimonios De nuestra gente mayor La mayoría Lo ha visto Don Un Poblador Antiguo Todo fallecido La mayoría De que Comentaban Chamblar Rafael Después Bueno Jesús Serrán También Tati Como lo conocemos También Era el que Se encargaba Todas las tardes De invierno De salir De mirar Hacia El lugar Bueno Ahora Hay mucha Hay mucha casa Hay mucha construcción Pero antes Era toda una Una pampa Donde se podía ver El El fondo Al pie del cerro Naunauca Donde siempre Se visualizó Este fenómeno ¿Sí? Y nosotros El trabajo Audiovisual Lo pueden encontrar Como Pueblo Encantado Que Está En internet Lo pueden Buscar Y está cargado ¿Sí? El trabajo Que hicimos En su momento Así que Tiene una Una particularidad Porque Creo que Es uno De los puntos Que Tanto los del lugar Como los que nos visitan Estamos Por ahí Este Digamos De algún modo Con esa novedad Con esa curiosidad De seguirlo Visualizando Viendo Porque esto No 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 Ha cesado Hasta el día De hoy Porque Hace Un tiempito atrás Cuatro semanas Que Se han visto Y bueno Y Es una Es una realidad Que Que siempre Desde los principios En Taquimilán Esto Viene surgiendo Tanto como Los mayores Los nuevos Habitantes Lo han podido disfrutar Como gente Que se llega Al lugar Para Para venir A A descubrir Este Esta visión Hoy cumple 54 años Taquimilán ¿Qué me puede decir De sus orígenes? Bueno Desde los orígenes Taquimilán Esto ha sido Una Una zona En principio Poblada por Este Originarios ¿Sí? En su En sus tiempos Después de que La campaña del desierto Mapuches Mapuches Sí Porque después Eran pehuenches Pero después El retorno De los Desde Chile Hacia Por el Pacífico Hacia la zona norte Y ya aparecieron Como mapuches ¿Cierto? Entonces Cuando vinieron Las campañas Del desierto La última Que vino El Coronel Ortega En esa campaña Estamos hablando De mil Ochocientos Setenta y dos Más o menos No recuerdo bien el año Esto Estaba habitado Por originarios Fueron corridos Fueron corridos Hacia el sur En esas campañas Que se vino dando Se fueron afincando Militares Que venían En esta región Hacia Taquimilana Arriba Que quedó Quintero Que bueno Uno de los apellidos Que me acuerdo Gacituba Que fueron uno De los primeros Pobladores Que se fueron Afincando Que quedaron De esa campaña Del desierto En esta región Después Muchos Población Ciudadanos De Chile Que trabajaron En la mina Del carbón Se vinieron También radicando Y después De que Se fue El furor De lo que es La minería También era Compartido La familia Campesina Que eran agricultores Eran campesinos En baja escala Y dispersas Familias dispersas Porque esto Era todo campo No había Un asentamiento Se Se logra Concentrar El El asentamiento Mayor Fue cuando Se crea La comisión De fomento De Taquimilán En 1969 En el 69 Se crea La comisión Y ahí Vino Un desarrollo Más Digamos Poblacional Se toma Esa creación Del Punto De partida Porque Taquimilán En su historia Es mucho más Antiguo Que la fecha Institucional De la creación De la comisión De fomento Los 54 años Entonces Desde el 69 A la fecha Hoy La comisión Municipal Está cumpliendo 54 años De aniversario Pero anteriormente Esta región Fue habitada Justamente Por originarios Por gente Que se quedó De las campañas Del ejército Otras Familias Que eran Campesinas También Se afincaron De la segunda Guerra mundial Italianos Porque en esta región Liberatori ¿Sí? Es Es una familia Que Un ciudadano Que vino Escapando De aquella época Y se afincó Y también Hizo el desarrollo Agrícola En la región Que uno De sus hijos Sigue La tradición Y él mantiene Hoy día Es un emprendimiento Productivo Vinícola Que se llama El vino Pueblo encantado Bueno Ellos Justamente Son oriundo De ese ciudadano Así como otros Que vinieron Escapando De la segunda Guerra mundial Y se afincaron En estas regiones Para sobrevivir Y se Trabajó mucho En lo que era La La agricultura Sobre todo La La huerta La hortaliza ¿Sí? Y Y desde Entonces Se vino Haciendo un desarrollo En la comunidad Después Bueno Inclemencias Climáticas Hicieron que muchos Despegaran Se fueran al valle En la década Del 60 Hubo una saquea Muy grande Y eso hizo De que muchas Familias Fueran al valle A trabajar A la fruta Y algunos Siguieron resistiendo Bueno Eso que siguieron Resistiendo Siguieron Con la producción Del sembrado Del trigo Acá se hacían Las trillas Se hacían La cosecha De Maíz Se hacía La cosecha De Bueno Zapallo Sandía Era una zona Muy productiva Agrícola ¿Sí? Sobre mayor escala Era importante Y hay una anécdota Que está en la historia De Taquimilán Doña Ema Muñoz Que ella Era una señora Productora De hortalizas En su carro Iba a vender Su hortaliza A Chosmalal ¿Sí? Esto todavía No era Pueblo Hacia abajo Porque la concentración De Taquimilán Se hizo En Taquimilán Arriba De hecho Cuando se crea La comisión De fomento Se pone El punto En Taquimilán Arriba Y cuando se elige En el 2005 Por primera vez La comunidad Las autoridades Toda la población Que después Hizo la concentración Acá En este sector Taquimilán Abajo Se crea El edificio De la comisión De fomento Cuando vinieron La primera elección Para elegir Al presidente De la comisión Municipal Todos los que estaban Con domicilio En Taquimilán Abajo Quedaban afuera Porque el punto De ejido Estaba en Taquimilán Arriba Entonces se tuvo Que hacer Hay una Digamos Una salvación Para que La mayoría De la población Podría Votar De Taquimilán Abajo Estaba corrido Al centro De su creación Del decreto En ese momento Donde se había fijado Entonces Desde Taquimilán Arriba Se empieza a hacer El desarrollo Hacia abajo Y bueno Porque justamente Se crea La comisión El edificio Municipal Acá abajo Pero la primera Escuela De esta región Es la escuela 17 Ya tiene 120 Arriba A los 123 Años La primera escuela Que hubo Que están arriba Están acá arriba En Taquimilán Arriba Bueno Eso Se vino Formando Así Digamos Esta comunidad Siempre La gente Que llegaba Se iba apostando A la vera Del arroyo De Taquimilán Que hoy No cursa agua Porque Esto se depende Del deshielo Del manzano Que está arriba Si tenemos Si tenemos Si tenemos Un invierno Riguroso Vamos a tener Un poco de agua En el verano Antes Si alcanzaba Porque El clima Era Era muy característico De inviernos Rigurosos Entonces Había agua Y toda la gente Que venía llegando Se afincaba A la ver El arroyo De Taquimilán Hacia arriba Porque tenía Las mejores Las mejores aguas Si podían Hacer su propia Producción De hortalizas Y bueno Los sembrados Los tiros El molino Que en su época También había Un molino Harinero Bueno Hoy Eso ya no existe Eso quedó Todo Parte En la memoria De los pobladores De los mayores Y muchos ya De los mayores Ya no están Hemos tenido La suerte De conversar Con algunos Y nos han contado Justamente Estas historias De cómo era Nuestra comunidad Cómo se fue forjando Y a qué se dedicaban Cómo ellos Se podían Ir desarrollando En estas En estas comunidades ¿No? Para ir cerrando ¿Qué tiene de lindo Taquimilán? ¿Y qué le faltaría A Taquimilán? Bueno Taquimilán Lo que tiene de lindo Es este pueblo Esta comunidad Que todavía se puede disfrutar De la tranquilidad La paz Y también Todo lo que tiene Por desarrollarse Taquimilán Todavía le falta Consolidarse En lo que es En una comunidad Que sea De servicio Al turista Que le falta También Le falta retomar Nuevamente El punto productivo Que sea Una comunidad Que tenga Ese desarrollo Productivo Que tenía antes Si bien El agua es escasa Pero hoy día Hay tecnología Entonces Se puede llegar Otra vez En causarse En esa En esa producción Que tenían Nuestros Nuestros mayores Eso Lo básico Que se debería Retomar Porque Taquimilán En su tiempo Tenía Tiene Tiene Un vivero Que en su tiempo Fue ejemplo Ahora está Un poco Caído Tenía La producción De 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 una carpintería De una Cerradero Eso hay que retomarlo Porque Hoy Hay que volver A mirar Otra vez A A nuestro Terruño Y Y poder Saber Aprovechar Esto ¿No? Lo que nos brinda La tierra Hoy Hoy Taquimilán Para mí Todavía está Virgen En todo Si bien Hay que hacer Las inversiones Correspondientes Pero Taquimilán Es un lugar Es un paraíso Para nosotros Es un paraíso Porque Tenemos todo Para descubrir ¿Qué significa Taquimilán? Taquimilán En la En la jerga De digamos En En Mapuche Tomando Descripciones De Don Gregorio Álvarez Que él Un poco Pudo estudiar El significado Si lo encontramos Creo que En el libro Tronco de Oro Él Habló Taquimilán Decía que era Hacer ruido de oro O En Quichua La buena costa Pero Yo siempre Sostuve que La buena costa No debería ser Porque no habitaron Originaros Quichua En esta región Si bien Lo que se ha oficializado Es la buena costa La buena costa Lo que se ha oficializado Pero eso es lo que está oficializado Pero En Mapuche Muchos decían Refugio de caciques Porque también decían Que Era un lugar A donde Los caciques Pasaban A Arradicarse A estar acá Hacían reuniones También eso Apunta Pero no No se ha estudiado Y no se ha definido Oficialmente Pero lo que está oficialmente Hoy Aquí Milán Es la buena costa Muchas gracias Muchas gracias Por su tiempo Por Bueno Todos los datos Y ya nos veremos en otra Agradecerte Adrián Nos conocemos Hace como 17 años atrás Tengo un recuerdo De una foto Así que ahora Te voy a pedir Una foto Nuevamente Para decir Hace Como 17 años Y la actual Así que no Agradecerte Por Por esto Por darle Esta Esta importancia A A nuestra región A nuestro pueblo A nuestra gente Sé que Ha hecho Otros testimonios Y bueno Esto No tiene precio De lo que Lo que haces Para Que mucha gente Pueda También a través De tu trabajo Conocernos a nosotros Así que muchísimas gracias Y bueno Nos veremos En la noche Por ahí Ir a disfrutar del canto Si alguien se quiere Comunicar con usted Algún teléfono Algún Facebook ¿Cómo se comunica? Sí Me puede buscar en el Facebook ¿Cómo es? Julio Naranbuena Julio Naranbuena Ahí me encuentran En el Facebook Gracias por todo Desde acá De Taquimilán A 400 kilómetros Al norte De Neuquén Abrazo grande Gracias Vean Gracias por ver el video